¡Mike! ¡Mike! ¡Despierta! ¿Qué... qué... qué pasa? Mike, hoy es el día del entrenamiento extremo. ¿Estás preparado? Eh... por supuesto. Yo nací preparado. Bien, pues empecemos. ¡Eh! 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 ¡ ¡Un caracol, no! ¡Un caracol, no! Por fin, ya llego a la cima. ¿Eh? ¿Había una escalera? Ahora toca, lanzamiento de jabalina. Prepárate, Mike. Mira cómo tiro. Yo tiro mejor que tú. ¡Mira! ¡Pero Mike! ¡Era una jabalina! ¡No una jabalina! ¡Uy! Perdón. Bueno, Mike. Aunque creo que no estás preparado. Ha llegado el momento de enseñarte la técnica más poderosa que tenemos. Pero a la vez, la más oscura. La técnica prohibida. La fusión de Mike y Mike. La fusión llamada Mikexe. ¿Pero cómo prohibida? Porque está prohibida. Verás, Mike. Esa fusión en tan fuerte que podemos perder el control. Si perdemos el control, fusionados con lo poderosos que semos, podemos acabar con todo el planeta. Por eso, hay que practicar, Mike. Hay que hacerse cada vez más fuerte. Debemos equipararnos para poder ser uno. ¿Preparado, Mike? ¿Preparado? Una. Dos. Y... ¡Ja! Dos. 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 Dos.